Hola, buenos días a todos, buenos días a todas. Un abrazo muy fuerte, desde el jardín del bonsai, de Antonio Ruiz, vamos a dejarnos de tonterías, venga, bueno, a ver, un poquito más aquí, así, se verá mejor, tengo aquí el casero este de la tierra, a ver, la bandeja de la tierra aquí, me está molestando, he podido tener esto un poquito más hacia acá, y más despejado esto se ve mejor, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, ahora es el momento, es un buen momento, aunque todavía tiene toda la hoja, empieza ahora ya a amarillear algunas por debajo, en realidad en el campo, ya, las higueras han tirado la hoja toda, quedan cuatro ramillas por debajo, por arriba ya, están empezando a tirar hojas por arriba, desde arriba hacia abajo, he visto unas higueras que hay aquí en el parque, otras que hay enfrente en el campo, por arriba están todas peladas ya, porque ya han tirado las hojas de arriba, van retirando zavia, sabéis que ahora cuando llega el invierno, después del otoño ya, pues las higueras y los caducos en general, empiezan a tirar, empiezan a tirar las hojas por arriba, de arriba a abajo, ¿por qué? Porque empieza a retirar la zavia de la copa y empieza a retirar desde abajo hacia arriba, la zavia, pues baja en invierno desde arriba, baja para abajo, baja para abajo, a las raíces, para descansar, para estar los meses de frío, de invierno, están aletargadas, la zavia está funcionando, abajo manteniendo toda la copa, sin embargo, tira todas las hojas, todos los caducos, bueno pues, ya están peladas casi todas por ahí, estas mantienen la hoja, ¿por qué? Porque están más protegidas, están aquí dentro del patio del jardín, están metidas entre las demás plantas, no les pega tanto el viento, bueno, es una palabra que están más protegidas que fuera y tardan más en tirar la hoja, este podría llegar ahora mismo, tal y como está ahora mismo, pues casi podría llegar a Navidad, a las Navidades todavía, manteniendo hojas todavía. Pero, este es el momento de, cuando tira la hoja, aunque no la haya tirado, ya lo vamos a hacer también, de, de hacerle la poda de invierno, hacerle la poda de invierno a la higuera, es necesario hacérsela. ¿Por qué? Bueno, pues que, claro, cuando tira la hoja, si la higuera la dejamos con toda la brotación larga, cuando llegue la primavera, pues, despierta la sabia, vuelve a subir la sabia hacia arriba otra vez para alimentar todas las ramas y empezar a sacar hojas. ¿Qué ocurre? Pues que la higuera, como otras muchas también, planta siempre, la mayoría, o todas diría yo casi, eh, 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 toda la fuerza la lleva la yema apical, la yema más larga, la yema apical, esa es la que se, eh, está preparada para brotar. Y si os fijáis en la, en las higueras, cuando empieza la primavera, empieza a brotar la higuera, siempre empieza por la yema apical, sacando las dos primeras hojas, eh, en la yema apical, lo que quiere decir que las yemas traseras se quedan aletargadas, eh, y predomina siempre el ápice de la rama, todas las ramas, eh, el ápice. ¿Y qué hace? Pues cada vez alargarse más. Entonces, para retrasar la brotación y que la fuerza no vaya a la yema apical, sino que la fuerza, cuando empieza a funcionar las avias, vayan a todas las yemas traseras, es quitando, podando la rama y dejando solamente yemas traseras aletargadas, que están aletargadas ahora, que son las que se van a estar preparando, preparando para cuando llegue la primavera. Cuando llegue la primavera y despierte la sabía, no habrá yema apical en la punta y ¿qué hará? Pues brotará por todas las yemas que hay traseras, empezarán a brotar todas y conseguiremos ahí en una rama donde, donde brotaría primero la yema apical sola, que sería la dominante, tendremos en cada rama que cortamos ahora, tendremos dos, dos, las dos yemas, más próximas al corte, o tres, X, B. Las tendremos todas brotadas, las de atrás, brotarán todas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues ramificando, ramificando y, por consecuencia, pues, hoja pequeña, achicando la hoja, achica la hoja. A más brotación, a más ramificación, más pequeña la hoja. ¿Por qué? Porque hay muchas más ramas, hay muchas más hojas. El árbol, para alimentar 200 hojas, pues, las alimenta, por ejemplo, a zinc. Si tiene que alimentar 400 hojas, pues las reduce a la mitad para que con los mismos nutrientes pueda alimentar todas. ¿Qué hace? Pues, achicar la hoja porque no tiene la fuerza suficiente como para mantener tanta ramificación con hojas tan grandes. Entonces, ¿qué hace? Pues, que achicar la hoja. Es el momento de achicar la hoja con la poda y con la multiplicación de brotes. Y, también, al mismo tiempo, pues, reduciendo, si al mismo tiempo reducimos el tiesto de cultivo y lo ponemos en tiesto más pequeño, que esté más limitado, el árbol está mucho más limitado, no tiene suficiente espacio para poder, tampoco, alimentar tanta hoja y lo que hace es achicarla más todavía. Entonces, reduce mucho más la hoja, ¿eh? A más necesidad del árbol, más pequeña la hoja. Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues, vamos a hacer lo que he dicho, ahora vamos a podar ya, a hacer la poda de invierno, que, bueno, ya está bien, que me estoy enrollando yo aquí, y, Antonio, ya vale, ya vale que te enrolla con una persiana. Pues, vamos a hacer la poda para esto, para ir preparando las yemas, pero no es la poda definitiva. O sea, simplemente, podar a dos, tres, cuatro, cinco, depende de la rama, donde queramos, a la altura que queramos posicionarla. Cuatro, cinco yemas, y cuando llegue la primavera, que empieza a moverse la zavia ya y empieza a marcar yemas, entonces será cuando vamos a reducir otra vez un par de yemas más todavía, ¿eh? Para que brote mucho más atrás todavía. De momento, ahora, para que se vayan preparando las yemas de atrás y no esté manteniendo la yema pical, vamos a hacerle una poda, ¿eh? Una poda, ya, como ya digo, no definitiva, dejando más yemas de las que dejaríamos en caso de hacerle una poda ya definitiva, ¿eh? La poda definitiva va a ser luego. Pero ahora vamos a despuntarlas todas y va a desfoliar, pero digo, ¿por qué voy a desfoliar? Si lo que voy es a podar y entonces quedó, a ver, aquí hay un tallo, este que se rompió, girándolo, se enganchó, este año ya ha pasado ya, hace ya tres meses, girando la maceta, enganchó un brote, un brote y el bote se tronchó de abajo y estaba seco, estaba ahí metido todavía, no lo había quitado. Bueno, de momento voy a cortar por aquí, así pues ya tendremos que desfoliar menos, no hace falta desfoliar y luego podar porque es una tontería, considero que, pues una tontería, simplemente ahora se trata de eso de, ahora, ¿qué va a pasar? Pues que al quitar las hojas, ya, dejarla sin, ahora mismo ya no va a brotar la higuera porque ya está llegando el momento de que empieza a retirar zapia, entonces muy difícilmente va a volver a brotar. Esto puede ocurrir si lo hacemos antes, mucho antes, si nos adelantamos, sí que puede volver a pegar otra brotación y entonces fastidiarnos ya la brotación del año siguiente. Entonces ahora ya no creo ya que vaya, bueno, no lo creo, no puede, y lo que hacemos es despuntar ya, estas las voy a secar un poco más porque aquí abajo hay como mínimo dos yemas y sí, brotan. Estas dos yemas más saca otras yemas que hay aquí. Abajo también, pues mucho mejor todavía. Entonces las voy a cortar un poco más, sí, un poquito más corta para que salgan mucho más pegadas al tronco todavía. Estas tienen los tramos muy largos, pero hay también dos yemas abajo, entonces voy a dejarlo a dos yemas ya, los voy a dejar. Ya luego, cuando explote ya la brotación nueva, luego decidimos hasta dónde queremos llevarlo. Pero todas, estas más pequeñas, son pequeñitas, más cortas que las que estamos cortando, esas las dejamos. Las dejamos con la yema a picar para que mantenga la yema a picar y la rama crezca y se vuelva a poner como las demás. Son esta vez, la yema a picar, no las voy a quitar, ¿por qué? Porque son muy cortas y son más jóvenes. Entonces las dejaremos de momento hasta que se alarguen un poquito más luego y en la siguiente poda, luego que pegaremos, pues entonces será cuando las despuntemos. Así que seguimos despuntando. Estas salen de por aquí abajo, bueno, hasta que nos saquemos la planta de la maceta de cultivo, la planta la estaca, esta es la gran estaca, la gran estaca que tiene aquí abajo, tiene una distribución de ramas viejas que hay que arreglar luego a la madera, cortar los tocones que queden luego y trabajar un poquito el corte de la madera y conforme vayan engordando estas ramas, aquí van a ir cicatrizando y va a quedar una higuera preciosa y enorme porque tiene un tronco debajo metido hasta aquí que es casi tan grueso como la maceta. Entonces aquí, esta voy también a cortarla bastante porque quiero que vuelva la brotación ya a salir a la altura de de los cortes a partir de ahí los brotes para que la higuera baje para abajo y al mismo tiempo estamos dando ya conicidad a esta de aquí, está cortada desde el año pasado, metida dentro del interior, las demás ramas no le han dejado brotar pero tienen todos los brotes marcados que también lo vamos a despuntar, estos un poquito porque estos sí son más largos y además están ya arriba en el lápiz, entonces lo que vamos a hacer es que ahí haya mucha más brotación todavía y que sea también ya pequeña o incluso lo haremos luego porque ahora hemos dicho que estamos preparando las yemas de atrás. ¿Qué ocurre aquí en esta? Mira, esta que está empodada, esta no está empodada, tiene la yema pical, está muy verde y funciona. Esta está cortada de hace un par de meses de la vez anterior que actualizamos la higuera, la estaca. Pues esta que está encortada, estaba en el interior, no le han dejado brotar pero sin embargo están todas las yemas, ¿ves? Aquí tiene las dos, una y dos yemas traseras que están hinchadas y punto de salir. No me extrañaría que ahora salieran todavía a quitarle todo lo demás que le está tapando y le está haciendo sombra porque intenta salir. Esta es igual, están todas preparadas, ¿ves? Una, dos yemas y tres preparadas, tres. Sin embargo, esta tiene solamente una, ¿ves? La yema a picar, que es la que domina, la yema dominante. Y el desfoliado pues lo hacemos ya, una vez que hemos cortado la rama, pues la hoja que quede la quitamos. Entonces, primero no nos cansamos de desfoliar, ¿ves? Está pegada a esta aquí, aquí hay otro brote que viene sacado, pegado al borde de la maceta, muy, muy, muy pegado al tronco. Esta también estaba cortada del año pasado, pero la voy a bajar también aquí, abajo. Esta, para dejarle un... la yema lateral, la voy a cortar por ahí, esta, la subimos un poquito. Ya digo que así ahora son un poquito largas, la rama luego, cuando venga, cuando llegue el momento de... Porque aquí hay muchas ramas, aquí hay que anular ramas, quitar ramas luego, pero no va a ser ahora. Esta rama también la voy a cortar por debajo, así, también. Aunque haya diferencias hasta llegar a... Porque este ya es el ápice, es otra rama. Pureza. Esta, esta por aquí, por esta hoja de aquí, así. Ahora quitaremos esta hoja también, no voy a dejar hojas ninguna. Esta es pequeña, cortita, como hemos dicho ya antes, pues, quitamos la hoja y dejamos la yema a picar. ¿Para qué? Para que esta crezca más y se haga más fuerte. Esta es más larga. Voy a coger ahora la tijera con ramitas finas. Pues, la vamos a... También por aquí. A ver. Sí. Por aquí. Esta también, que es un poquito más gruesa, más grande, para que las demás se pongan al mismo nivel. despuntamos la más fuerte. Esta tiene ya la yema preparada aquí, tiene dos yemas preparadas, pero sin embargo está podada del año pasado. Entonces nos la vamos a tocar. Esta también, le he quitado un poquito el toconcito. Simplemente, esta también debería quitarle la yema, solo la yema, a picar. No cortar más abajo, sino la yema, porque es una rama ya fuerte también. Bueno, y aquí está ya, aquí hay, una rotación pequeñita aquí. Parecía que estaba, este tocon seco, pero no está seco. Hay aquí unas yemitas, aquí pequeñas, que están saliendo ahora ya. Esas van a ser para el año que viene. Y, bueno, y ahora, ya la vamos a desgardín. Ya no vamos a quitar nada más. Esta, para darle más fuerza a esta, le voy a quitar también la yema, a picar solo la yema. Así nada más. Para que dejar las, las dos yemas que hay traseras, para que sean las que se hagan fuerte. Esta es bien larga, pero es un poquito más débil. Aquí hay que quitar rama, porque hay tres, hay dos. Se abren hacia la daña, hay otra en el centro. Esto lo vamos a quitar luego, cuando llegue, en el siguiente trabajo que hagamos, que será ya en primavera, cuando haya ya empezado la rotación. Entonces, cuando vamos a elegir ramas, de momento ahora las vamos a dejar todas, para no herir mucho, la planta, y para que sigan desarrollándose todas. Están saliendo brotes por debajo también, muy bonitos. Y, bueno, y ya la tenemos. Es un trabajo, es un trabajo sencillito, rápido, y, y ha quedado, pues, la higuera ya preparada, para el año que viene ya. Ahora la podemos dejar ya, todo el invierno, descansar. Uh, que hace un poco más y no se ve, porque está, tengo levantado eso para verlo, para que se viese toda entera, y ahora, pues, a ver, lo voy a acercar un poco, para que veáis, que es la estaca, es una estaca enorme, es enorme, porque, bueno, ya la he enseñado otras veces, ya la hemos hecho, cuando la plantamos, y luego las actualizaciones que hemos hecho, pero mira, la rotación que ha pegado, es de este año, es de este año, esta, eh, pero, la rotación que ha pegado, por todas las ramas, y por todo, esto tiene que, ya un enraizado estupendo, y si la dejamos todo el invierno, cuando llegue la primavera, pues, quizá podamos trasplantarla, sacarla de, sacarla ya de la maceta, por ejemplo, y pasarla a tiesto, eh, porque ya tendrá un buen cepillón, y si no, también, yo soy partidario, siempre mejor de, de dejarla, por ejemplo, eh, aquí, seguir cultivándola aquí, otro año más aquí, para que siga, haciéndose más fuerte, mucho más fuerte, y sigas haciendo, pues, un cepillón, más fuerte todavía, porque aquí podemos ir remodelando ya el árbol, eh, y cuando lo saquemos, ya estará el árbol ya formado, eh, ya estará la higuera formada, y, será mucho mejor para nosotros, que, tenerla que trasplantar ahora, cuando todavía, por ejemplo, el cepillón, es un poquito débil, y, ¿qué ocurre? Pues, corremos el riesgo de, de, de poder, pues, la planta lo siente mucho más, eh, la estaca lo va a sentir mucho más, y hay que tener en cuenta que son, eh, plantas de estacas, de estacas viejas de higuera, eh, viejísimas, diría yo, y, y, bueno, no podemos correr riesgo, después de lo conseguido, no podemos perder, todo lo que hemos conseguido, así que, pues, los riesgos, los mínimos, eh, dejarlo ahí, no tenemos por qué tener prisa, eh, en pasarlo a tiesto bonito, ya le pondremos el tiesto bonito, cuando la planta esté muy, 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 muy fuerte, y bien ya consolidada, que tenemos una gran copa, una vez son todos, hacemos un trasplante, de momento, ahora lo mejor siempre es, seguir, seguir cultivando aquí, mientras más tiempo esté en la maceta, una, más fuerte va a ser la planta luego, mucho más fuerte, eh, ahora no, tocar las raíces, en dos o tres años, dejarla ahí, en el tiesto, eh, que podemos seguir trabajándolo ahí, que se hace un árbol muy bonito, se puede cultivar, se puede remodelar, igual que si tuviera un tiesto definitivo, ya le pondremos el traje, ¿cuándo se le pone el traje? Pues igual que nosotros, cuando vamos a una boda, cuando vamos a una comunidad, a un bostizo, cuando vamos, entonces nos ponemos zapatos nuevos, nos ponemos traje, nos ponemos corbata, ¿y cómo estamos? Pues como diría Antonio y Luis, estamos preciosos, preciosos, por los árboles iguales, los bonsai igual, eh, mientras está en casa, no va a ninguna fiesta, a ninguna exposición, y tal, hay que tenerlo en cultivo, que se hagan fuertes, muy fuertes, y luego ya con una vez, ya bonito, ahora ya está largo, está estupendo, maravilloso, está totalmente ya diseñado, y hecho, ahora lo ponemos en tiesto definitivo, le ponemos el traje, y el árbol queda, jajaja, precioso, precioso, así que, bueno, voy a hacer otro trabajito ahora, eh, a continuación, muchas gracias por ver mis vídeos, 20 minutos, un abrazo muy fuerte, y hasta el próximo, y no irse, porque vamos a hacer, otro vídeo, si este no ha sido importante, el próximo, lo va a hacer menos, muchas gracias, un abrazo, y hasta el próximo, no he desbloqueado, quieto ahí, siempre me pasa, nada, 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 Gracias.